Estamos acostumbrados a elogiar la democracia y, en consecuencia, a su cuna, la antigua Atenas. El Partenón ha adquirido casi un estatus de símbolo representativo de los valores democráticos, razón por la cual incontables líderes modernos sienten una urgencia casi incesante de posar frente a él. Es impactante descubrir que en la antigua Grecia, una de sus grandes contribuciones, la filosofía, albergaba una profunda desconfianza hacia otra de sus notables creaciones, la democracia. Sócrates, el padre fundador de la filosofía, emerge en los diálogos de Platón como un individuo sumamente pesimista ante la democracia. En el libro 6 de la República, Platón relata el diálogo de Sócrates con Adimanto, donde intenta destacar las deficiencias de la democracia mediante la metáfora de una sociedad comparada con un barco. Sócrates plantea la siguiente pregunta. Al emprender un viaje por mar, ¿a quién preferirías como responsable de la nave? ¿Al más fuerte? ¿Al más estimado? ¿O quizás preferirías a la persona más eficaz y educada sobre las complejas exigencias técnicas requeridas para navegar? La respuesta de Adimanto claramente favoreció la última opción. Entonces, Sócrates cuestiona por qué seguimos pensando que cualquier persona debería ser apta para juzgar quién debería gobernar un país. La argumentación de Sócrates se centra en la idea de que el acto de votar en una elección es una habilidad que, como cualquier otra, debe enseñarse sistemáticamente a la ciudadanía. Permitir que vote cualquier persona, sin formación y desarrollo de la lógica con prevalidación, sería tan irresponsable como ponerlos al mando de un trirreme navegando hacia Creta en plena tormenta. Sócrates vivió la insensatez de los votantes en carne propia. En el año 399 a.C., enfrentó un juicio por acusaciones infundadas de corromper a la juventud ateniense. Un jurado compuesto por 500 ciudadanos comunes lo declaró culpable por un estrecho margen y fue así condenado a muerte mediante la ingesta de cicuta. Este suceso, para personas reflexivas, se equipara en tragedia a la condena de Jesús de Nazaret. Es esencial destacar que Sócrates no aludía a un elitismo convencional. Él no promulgaba la exclusión del voto, pero sí insistía en que sólo aquellos que fueran reflexivos y racionales deberían acercarse a él. Él consideraba que habíamos olvidado la distinción entre una democracia racionalista por una de derecho indiscriminado, donde cualquiera puede votar, sin vincularlo a la educación. Sócrates preveía claramente que esto conduciría a un sistema netamente demagógico. La antigua Atenas experimentó los estragos de los demagogos, como el del sombrío Alcibiades, un hombre carismático y elocuente, que socavó las libertades básicas de sus ciudadanos. Sócrates comprendía que tan fácil era que las personas en busca de elección explotaran nuestro deseo intrínseco por respuestas fáciles. Nos instó a imaginar un debate electoral entre dos candidatos, uno similar a un médico y otro a el dueño de una tienda de dulces. El dueño de la tienda desacreditaría a su rival diciendo, esta persona aquí les ha causado muchos males. Los lastima, les da pociones amargas y les prohíbe comer y beber lo que deseen. Yo, en cambio, les ofrezco banquetes de cosas agradables y variadas. Sócrates nos invita a considerar la reacción del público. ¿Creen que el médico podría responder eficazmente? ¿Qué podría responder? Te causo preocupaciones y me opongo a tus deseos para ayudarte. Esto causaría alboroto colectivo entre los votantes. ¿No lo creen? Hemos olvidado todas las advertencias de Sócrates contra la democracia. Preferimos verla como un bien inequívoco, en lugar de reconocer que su eficacia depende del sistema sociopedagógico que la rodea. Y como resultado, desgraciadamente, hemos elegido a muchos dueños de dulcerías y, por otro lado, a muy pocos doctores. Gracias por acompañarnos. Esperamos nos visiten nuevamente pronto. Y por favor, no olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse de nuestro nuevo contenido. Hasta pronto. Gracias por ver el video.